Tiro libre que va a hacer Carlinas, atención, el centro de Carlinas va Lugano, la pelota la rebota, el remate, gol, Ganso, gol, del Sao Paulo, lo hizo Ganso señores, a los seis minutos y medio, Sao Paulo uno, River cero, Ganso lo hizo. Ah, qué zurdazo, qué zurdazo, venían hablando de la pelota parada, ya había avisado Lugano, a él fue la pelota, pero qué zurdazo de Ganso, inmejorable, porque así está, parecía fuera de la escena, le gana, no llega el rebote, el futbolista designado, se para con él, pero después allí, allí Ganso casi sin recorrer, sin la mirada. El centro de Triunzi, a la mano, uy, por qué no le agarró el arquero, se le viene por arriba, gol, gol, gol de River, si no lo que le dice el defensor, por qué no le atenazó, un regalo insólito de Denny, en el empate de River señores, no terminó siendo en contra, juro que no entiende lo que dice este arquero. Cajar una pelota con los puños cuando no tenían ni cerca el jugador de River, uno a uno el partido. Bueno, esa jugada que se recuerdan como increíble. No, les llegó... ¿En Mamana? ¿En Mamana o en Thiago Mendes? A ver. A ver. A ver. A ver. No, les llegó... A ver. 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 Como en el barrio, como en la cancita de papi, divino. Como en el barrio, como en la cancita de papi, divino. Como en el barrio, como en la cancita de papi, divino. Gracias.